Alertan que niños de 0 a 6 meses de edad presentan sobrepeso debido a la excesiva cantidad de azúcares que contienen las fórmulas y alimentos que ingieren, de acuerdo a estudios realizados por la Organización del Poder del Consumidor. Las calorías totales que ingieren al menos el 40% de los niños en su primer año de vida provienen de alimentos industrializados principalmente por bebidas azucaradas. Se recordó que las fórmulas en un inicio surgieron para ofrecer una alternativa cuando había una ausencia de madre, sin embargo ahora la situación ha cambiado. Pero en el momento en donde esto se hace casi una obligación, existen muchas madres que quieren amamantar y que se les dice claramente no, su leche ya no sirve o las regaña. Entonces esto es el problema, cuando se le induce por todos lados no se le da una orientación adecuada. El Poder del Consumidor analizó las etiquetas en nueve fórmulas para lactantes y su publicidad y encontró que el porcentaje de azúcares fue del 28 al 54% en promedio, lo cual es más alto de acuerdo a lo que establecen los parámetros. Javier Cavada sostuvo que el sobrepeso que están presentando niños es insólito, toda vez que hay infantes que ya padecen síndrome metabólico a los 12 años, lo cual implica complicaciones como cegueras, amputaciones o insuficiencia renal a muy temprana edad. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión